¿Sabes cómo vestirte para una entrevista de trabajo? Bueno, pues si la respuesta fue no, no te preocupes porque ya llegó aquí al estudio de Transformarte Alejandra Vargas, asesora en imagen personal y nos los va a contar todo. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Loreta, encantada. Igualmente. Oye, a ver, imagínate nada más que yo voy a ir a una entrevista, la entrevista de mis sueños. ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo sé? Lo principal es enfocarnos en causar esta primera buena impresión que va a hacer que esta persona nos contrate. Tenemos que enamorarlo a través de nuestra presencia, a través de demostrar que tenemos competencias profesionales y que somos unas personas dignas de confianza para ejercer esa posición. Se recomienda que sí se preparen antes porque no es como nada más me presento así y ya. Si se puede, yo recomendaría que vean cómo es el estilo de vestimenta de la empresa, si se pueden dar una vuelta y que traten de vestirse un poquito más formal de cómo vean vestidos a la mayoría, porque de esta manera vamos a proyectar un poco más de autoridad. Normalmente, para las entrevistas de trabajo, el traje sastre nunca falla, tanto para hombres como para mujeres. Y tiene que ser aquel que es del saco y el pantalón, en caso de los hombres, saco y falda o vestido, en el caso de las mujeres. Se recomiendan que usen colores oscuros porque son los de mayor autoridad, ¿no? Como es el gris, el azul marino, el negro y que se combinen con camisas blancas o blusas blancas de vestir y con accesorios que sean metálicos, como relojes, collares, aretes, porque estos también proyectan mayor profesionalismo. Dependiendo del tipo de entrevista a la cual nos vayamos a enfrentar y dependiendo del entorno en el cual vamos a laborar, también es importante adaptar un poquito la imagen, o sea, para que más o menos conecte con la persona y con el ambiente en el cual te vas a desenvolver. Si es creativo, me voy a vestir con unas blusas un poquito que tengan un toque de creatividad, mayores colores. Si es un entorno muy formal, pues entonces me visto con la corbata y con todos estos elementos más lineales y más estructurados. Presentarse a la cita es muy importante a tiempo, es mejor llegar antes para que no estés ahí batallando a la hora del registro y también otro tip importante es que cargues tu maletín del lado o tu bolso que sea estructurado con la mano izquierda para que dejes la derecha libre para saludar y dar un buen apretón de manos. Todo esto te va a ayudar a que proyectes mayor confianza y seguridad en ti mismo. Ahora, el maquillaje para el entorno laboral y para una entrevista es minimalista, sencillo, en colores discretos, los hombres bien afeitados, no se vale la barba del día anterior, se tienen que bañar, cuidar toda la higiene y ir muy bien peinaditos y perfumados discretamente también para no agobiar. Si la entrevista es por Zoom o por una plataforma virtual, yo recomiendo que tengan un fondo blanco en un tono cálido, puede haber un cuadro, puede haber una planta, que cuiden mucho la iluminación y que traten de ver al ojo de la cámara cuando hablan, porque de esta manera su entrevistador va a sentir que les hablas directamente a ellos. Ay, no estar viendo, ves que te sale como un cuadrito, entonces no estar viendo más bien acá, sino estar viendo así, directamente a la cámara para proyectar esta confianza. Exactamente. Y utilizar movimientos corporales abiertos, no encogerse, no encorvarse, porque todo esto disminuye el estatus y disminuye tu presencia. Pero yo creo que lo que más importa es consultar a alguien como lo eres tú, para que nos pueda entrenar, nos pueda decir qué colores nos van, etcétera, y nos pueda dar el tip exacto para la entrevista y lograr este trabajo. Así es, pues yo estaré encantada de recibirlos y claro, pueden acercarse a un profesional para que los oriente y tengan una buena entrevista que conquiste y los haga triunfar. Muchísimas gracias, Ale, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, te esperamos la próxima vez. Y ustedes en casa, no se muevan, estamos aquí en tu programa Transformarte.